El arte, sí, les gusta pintar mucho y bueno, aprovechamos que estaban acá para pintar, así que contentos los dos. Estos días de vacaciones, los últimos días de vacaciones, ¿cómo se están disfrutando? Bien, bien, tranquilo, un poquito de casa, tranquilo, un poquito de juego al aire libre, aprovechando los días, la verdad que sí, bien. ¿Las dos semanas fueron así o ahora que está más lindo? Y esta semana estuvo más lindo, nos ayudó un poquito más, la semana pasada estuvo media fea, así que bueno, aprovechamos estos días últimos. ¿Más tranquilo que ya vuelven a clases o no? No, bien, bien, se portaron bastante bien, así que, pero bueno, sí, ellos también aprovechan y con ganas de volver a clase. Sí, arrancamos con este proyecto la semana pasada y bueno, aprovechando los días a full y los últimos días de vacaciones. Bueno, ¿cómo ves? ¿Los niños recontraentretenidos? Súper, súper, se reprendieron todos los niños, los abuelos, las mamis, los tíos, todos, desde que pongo el primer atril, ya todos interesados y bueno, queriendo pintar, son todos artistas lo que pasan por acá. ¿Se llevan los dibujitos cada uno a su casa? Se llevan los cuadritos pintados por ellos a su casa con un agujerito para que lleguen y lo cuelguen donde quieren o lo regalen a quien quiera. ¿Te han pedido algo en especial? Porque los chicos viste que son muy particulares. Sí, es un furor, Kitty, Stitch, vienen en los primeros puestos, Peppa Pig, clásicos y bueno, y unos personajes que todavía no los conozco, Karumi, una cosa así que no sé, media con Kitty, por ahí anda la cosa. Bien, muy bien, o sea que vos les das el dibujo armado y ellos tienen nada más que ponerle el color. Yo les ofrezco una variedad de dibujos, los más tradicionales, los del momento y bueno, ellos eligen y pintan como quieren. ¿Cómo te llamas? Ailín. Ailín, bueno, ¿y estás disfrutando todos los juegos de la placita o de alguno? De todos. De todos, bueno. ¿Es el primer día que venís de las vacaciones? ¿O ya has venido? Ya vine. Ya viniste. ¿Cómo pasaste las vacaciones? ¿Bien, man? ¿Qué hiciste un poco? Contame. Pinté. Ajá. Te juntaste con tus amigas a jugar. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Has salido de algún lado a pasear o no? ¿Estuviste acá con mis abuelos? Sí, con mis abuelos. Muy bien. ¿Y te acordás de dónde fuiste? Acá. Acá. Muy bien, perfecto. Al parque. Al parque también. ¿Has disfrutado bastante, Junín? Sí. Muy bien. Bueno, ¿y recién estabas jugando acá con papá? ¿Qué estabas haciendo? Estaba jugando a la paleta. A la paleta. Muy bien. ¿Siempre jugás así con papá? Sí. ¿Le ganás siempre? Sí. Muy bien. Así me gusta. Hay que ganarle siempre a papá. Bueno, ¿a quién le querías mandar un saludo? A mis abuelos, a mis papás, a mi hermano y a mis tíos. Bueno, muy bien. Mirá, mirá la cámara y salúdalos. Te aprezo. Te aprezo. Te aprezo. Te aprezo. A full. ¿Es el primer día de las vacaciones que vienen o no? No, no. Vinimos casi todos los días. Fuimos al parque. Está hermoso para disfrutar. Todo el aire libre. Sí, todo el aire libre. ¿Los chicos cómo lo disfrutan? ¿Cómo juegan? Sí, contentos. ¿Tendrán ganas de volver a la escuela o no? Ella sí. Tiene muchas ganas. El hermano no sé también. Pasa que la escuela, viste, están con los nenes. Aunque vengamos a la plaza no es lo mismo que ir. A ellos les encanta. Comparte. Sí, sí. A ella les encanta ir. Y al hermano también. ¿Cuántos años tiene? Ella cuatro y el hermano dos. Bien. ¿Cómo te llamás? Amparo. Bueno, sí me está diciendo, mami, ¿tenés muchas ganas de volver a la escuela? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Y por qué querés volver? ¿Querés compartir con tus compañeritos? Contame. Porque... 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 porque la familia me da más cita. Le da más cita. Claro. No, pero también no querés jugar con tus amigas, ¿todo? Sí. El otro día contale que nos cruzamos ahí. ¿Ves, decile o no? Sí. Allá. ¿Te cruzaste una compañerita? Sí. Sí. Bueno, mandalo un saludo. Saludame acá, mirá. Chao, decíle a Mateo. Chao, mandalo. Chao, decíle, pa. Chao. ¿Cómo estás? Contame tu nombre. Bien. Soy Lola. Lola. ¿Cuántos años tenés, Lola? Siete. Bueno, y son los últimos días de las vacaciones. ¿Tenés ganas de volver a la escuela? No. No tenés ganas de volver a la escuela. Veo que no te gusta ni un poquito. No. Escribí mucho. Bien. Bien. Bueno, contame un poco, ¿qué hiciste estas vacaciones? Fui a la colonia del invierno. Hoy vine acá con mi mamá, mi hermano y mi papá y a disfrutar. Recién vinimos de los jueguitos. ¿Y ahora a tomar algo, estar un ratito tranquilo y después volver a traer los jueguitos o no? No. No, después me prometió que si tenemos calor, mamá, ni vamos a ir a tomar un helado. Bueno, te recontra comprometió en la cámara, o sea, no tenés forma de esa forma. No tengo forma, no. Bueno, lo están viviendo a pleno estos días. Sí, sí, sí. Disfrutando sobre todo por el clima hermoso que nos acompaña, por suerte. Muy bien. ¿Todas las vacaciones fueron así o no? Estuvimos en Buenos Aires unos días también, así que hemos hecho de todo. Muy bien.